La fibra astosa es una enfermedad de efecto contagiosa producida por un virus que afecta principalmente a animales que apoyan con dos dedos, que son rumiantes, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. La fibra astosa no es una enfermedad zoonótica, o sea que no se transmite de animales a hombres. Simplemente se transmite entre los animales. La forma de transmisión es muy importante, es de contacto directo, el hábito en la saliva, hay mucha carga viral en la orina, en las heces. Básicamente la saliva, un animal enfermo, contamina el agua y el hábito de la merza entre ellos también se va pasando la enfermedad de unos a otros. Es una enfermedad con muy alta morbilidad, o sea, si entra fibra astosa a un rodeo que no está vacunado, casi el 100% de los animales se van a enfermar. Pero de muy baja mortalidad. Los signos clínicos en el campo se puede detectar por babeo, vesículas en la boca y entre los dedos. Es una enfermedad también que produce mucha fiebre y con un descenso muy importante en el consumo de alimentos. La fibra astosa es una enfermedad muy importante para la cadena productiva, ya que si nosotros tenemos fibra astosa en rodeo que no está inmunizado, va a producir una disminución en el consumo de alimentos. La vaca lechera no va a dar leche y los novillos de engorde, no es que no van a engordar, es que van a perder kilos. El Senasa lo que hace es dar el cuadro normativo para prevenir la aparición de la enfermedad y se vacuna dos veces por año. La vacuna de astosa es aplicada por los entes sanitarios, que son brazos operativos del Senasa. Fueron creados hace unos cuantos años. Son asociaciones de productores o sociedades rurales que cumplen con la normativa del Senasa. Son los encargados de aplicar la vacuna. Y la vigilancia epidemiológica son toma de muestras en el campo y mandamos a los laboratorios para que vean niveles de anticuerpo y pasaje de virus en los animales. A los productores les recomendamos que ante una sospecha de un foco de fibra astosa o signos compatibles, porque no podemos hablar de fibra astosa en el campo si no tenemos una confirmación de laboratorio o signos compatibles, que haga la denuncia a tal caso y nosotros los veterinarios de Senasa estamos preparados, estamos entrenados para concurrir al campo y evaluar la situación y actuar en consecuencia.